hoy te voy a enseñar cómo se hacen estas ricas enchiladas verdes super ricas vamos a ocupar principalmente tomate verde aquí tengo ocho piezas que son como medio kilo cebolla fileteada cuatro chiles verdes un ajo un cacho de cebolla un ramito de cebolla de cilantro pollo deshebrado queso rallado crema media crema tortillas de aproximadamente de un kilo si nos sobra no importa un refractario necesitamos agua hirviendo para poner los tomates a hervir junto con la cebolla el ajo y los chiles vamos a hacer los taquitos así enrollados con nuestro pollo aquí les dejo el vídeo de cómo deshebrar el pollo muy rápidamente y ahora vamos a hacer estos rollitos así para reservarlos y empezar a armar nuestras enchiladas verdes le ponemos mantequilla a nuestro molde los vamos a licuar junto con nuestro cilantro y con el agua también le vamos a poner la mitad de la crema le ponemos sal y la vamos a licuar ya tenemos este con mantequilla nuestro molde vamos a poner los rollitos que hicimos ya tenemos también licuada nuestra salsa vamos a agregar nuestra salsa que ya previamente licuamos ya también tiene su cebolla nos vamos a mojar bien 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 y vamos a poner unas rodajitas de de cebolla crema más crema esto debe de saber rico no ha sido y que es aquí les dejo los vídeos de cómo rallar tu queso muy rápidamente para el queso de hebra este queso de hebra pueden usar manchego también parmesano el que más les guste y ahora vamos a empezar a hacer otra capita continuamos con otra capita que esté bien bañadito porque en el horno se van a secar bueno bueno la y ya y y y y y Y ya está. Y ahora sí, lo vamos a llevar al horno por unos 25 minutos o cuando veamos que ya el queso está bien fundido. Ya salieron del horno nuestras enchiladas. Vamos a servirlas con un poquito de arroz. En esta ocasión es arroz blanco. Y vamos a servir nuestras ricas enchiladas. Vamos a servir nuestras ricas enchiladas. Espero que les guste. Mmm, deliciosas. Así que sobran para compartir. No duden en hacerlo. Es muy fácil. Aprende con Jackie. Suscríbete a mi canal. Y regálame una manita arriba. Gracias. Adiós. 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 Adiós.